arrancamos el segundo y definitivo bloque de charlas senenses y ahora sí en charlas senenses hablando de boquita hablando del club atlético boca juniors porque la verdad que uno decía bueno busca ganó muy bien contra contra lanús la verdad se puso de pie después de haber perdido el superclásico qué bien que estamos no para nada ahora esta gran victoria ante lanús levantó otro debate porque siempre en boca hay mucho debate y ahora el debate es este con el nivel que tienen los pibes como es que no juegan como es que no juegan los pibes quién es el que no está poniendo a los pibes eva taglia es el consejo de fútbol porque la verdad hay algunos jugadores que claramente tienen que ser titulares y particularmente hablo de aro molina que es una debilidad mía está empezando a ser una gran debilidad mía del pibes que está empezando a demostrar yo le decía yo le decía juan en otro charla senenses este chabón es más que un 9 de área algo más tiene este pibe y por supuesto del chelo weigan que aprovechó que adicula se fue a la selección y yo creo que un poco se hizo con el puesto bueno juan los pibes de boca mira justamente ayer si ayer lo subiste bueno hay un vídeo tuyo analizando el partido frente al alu con la buena atención de los chicos claro que exactamente lo vas a dejar ahí mismo arriba y en un momento vos mencionaste de que no sé hay un rumor teoría lo que sea que batalla no está poniendo a los pibes como uno piensa que debería ponerlos por el nivel que tienen porque hay una presión del consejo de fútbol recordemos manejado o dirigido por juan robert riquelme vicepresidente de boca para que pongan los más grandes que son los que más ganan y demás suena a volu teoría suena volu teoría volu teoría pero te digo la verdad que quiere que te diga hay cosas que me hacen dudar qué quiere que te diga bueno justamente mira ese mismo día o sea ayer vi una entrevista que te recomiendo que la escuches hay un canal de youtube que se llama el método rebord el método rebord que es este canal de youtube hace distintas entrevistas con distintas personalidades y el último vídeo habla con juan cruz comar el jugador de talleres recordemos debutó en boca y creo que tal vez lo más recordado por los hinchas de boca es una entrevista que tuvo en tiempo argentino donde el título de la nota era el vestuario de boca son todos gorilas una cosa así eso digamos es lo más rescatable del jugador claro no no es que ya está en talleres cuando lo dijo más allá de eso bueno estuvieron hablando de ese tema y de su paso por boca y demás y él comentaba que le preguntó por riquelme él lo tuvo de compañero y cómo era como compañero porque bueno se hablaba mucho y demás y él decía que su experiencia con riquelme fue buena que lo veía como como buen compañero de vestuario pero resaltaba mucho de que riquelme se miraba a todas las partidas las inferiores que pone le venía y decía che viste que a tal jugador tal pibe de la novena que metió dos goles frente a river no juega muy bien o sea se veía se notaba mucho que le daba muchas bolas inferiores veía los partidos y que incluso contado por comer si había un superclásico de las inferiores y los chicos de boca ganaba en ese superclásico los invitaba a comer un asado y él participaba de la cena está bien como hay una voluntad de teoría que la que comentaste tu vídeo yo voy a decir una voluntad de teoría que contrarresta a esa boludo teoría del vídeo y es que si el vicepresidente es como lo está mencionando comar en esta entrevista que apoya y que ve y que le da tanta importancia a las inferiores de boca me suena muy difícil que me diga no vamos a poner a los jugadores que ganan más que tienen más renombre porque bueno sé que qué motivo tendrá a mí me suena muy raro a ver puede ser puede ser este que sea como decís y puede ser todo lo contrario más que no los quiere poner que los esté como protegiendo para diciendo bueno mira ahora estos seis meses vamos a quemar a todos los a todos los jugadores entre comillas viejo pues hay dos mes teniendo yo 33 años me suena raro decirle a un pibe de 26 27 que viejo pero a ver más mayor que los otros digamos no no pibe vamos a quemar ahora todos los jugadores más experimentados por decirlo de alguna forma y en enero empezamos todo un proceso de nuevo con los pibes o con una buena base de pibes tal vez lo que está queriendo intentar riquelme ser muy cuidadoso con un producto que él aprecia demasiado y quizás por eso es que le pide excesiva cautela al entrenador porque hablar habla seguramente y a lo mejor quizás está pecando de cuidar de cauteloso justamente por querer proteger a los pibes también puede ser un poquito un poquito un poquito de eso puede ser completamente puede ser que haga lo mismo pero con una idea completamente contraria a la que nosotros pensamos no es que el consejo está en contra de los pibes y pide a los jugadores de experiencia en que más ganan porque quiere rentabilizar su inversión a lo mejor es justamente que está cuidando el patrimonio el patrimonio joven del club y que espera que vayan entrando más paulatinamente pero creo yo que el talento se está imponiendo y se está abriendo paso y además creo que ya no hay tantos partidos como para cuidar a los chicos porque al ponerlos frente arriba en el monumental y tal vez podía terminar quemándolos como se dice el mejor jugador molina en ese tiempo y bueno sí 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 exactamente obviamente uno lo ve la previa pero a ver creo que como había mencionado en el podcast anterior creo que este proceso de suponiendo que esto es lo que está sucediendo de cuidar a los pibes y poniéndolo de a poco ir llevándolos como justamente para no quemarlos creo que se va a ir acelerando un poquito porque me parece que ya no no hay mucho para quemar en este sentido son partidos del fútbol local en algún momento van a tener que agarrar rodaje y además lo están demostrando bastante bien claramente boca mejora cuando ciertos chicos están jugando y creo que le aportan mucho más que varios de los titulares que no aparte ya digamos cuando la cancha está llena el público también habla y creo que el público también habló este y apoyó mucho a estos jugadores estoy hablando como verdad concretamente porque hablo de los pibes los pibes y hablo concretamente de tres jugadores para mí eso también es otro detalle no porque se mencionan los pibes como bueno vamos a meter a todas las inferiores a jugar en la primera y no es así son tres o cuatro jugadores que están destacándose que son de las inferiores de boca pero no es que vamos a poner un 11 titular de chicos a ver se están destacando muchos en realidad hay mucho como para pedir pero yo concretamente hablo de cuatro hablo de tres y tal vez un cuarto caso hablo de huelgan de huelgan que para mí hablo de huelgan que para mí es más que la víncula yo creo y aparte está bien está bien si yo no yo por ejemplo huelgan yo lo sacaba de la ecuación porque ya para está bien es de su jugador de las inferiores pero ya está ya debutó ya tuve a nuestro equipo también por eso hablo de huelgan hablo de sandes también hablo de los dos laterales hablo de aro molina que creo que es el caso más bueno aro molina va a jugar porque cardona este parece que tiene un temita un temita este muscular así que bueno aro molina va a jugar estos partidos lo mismo que que vas que creo yo porque orsini también se lo con molestias hablo justamente de esos tres esos cuatro jugadores de aro molina de sandes que a mí me gusta la verdad me gusta fabra me parece un buen jugador pero yo creo que mi 3 sería sandes y después hablo de todos jugadores aro molina y vázquez y después ahí dejó como una especie de asterisco ahí el tema del 8 porque batalla puso a montes que para mí jugó seis puntos tampoco que jugó una barbaridad jugó seis puntos pero bueno entran como en esta en esta vorágine de los pibes entender montes bueno si está está bien ramírez físicamente yo lo sigo poniendo ramírez y almendra para el otro lado de 8 claro yo no sé lo sigo poniendo de los laterales yo seguiría manteniendo a fábrica no porque sandes lo está haciendo mal simplemente porque bueno yo destaco mucho la virtud de fábrica al momento de atacar principalmente huelga y advíncula bueno que me parece que está claro que huelga está hoy por hoy arriba de advíncula más allá de que me hubiera gustado que rindiera más porque creo que puede aportar bastante el peruano y después el tema está en el enganche el famoso enganche que molina o cardona y ahí tengo una duda porque cardona no no está jugando mal no pero es más intermitente digamos exactamente ese es el tema cardona tuvo dos apariciones que fueron fantásticas que fue el centro para el gol de weygan y después el taco que tira que medio como que se perdió después la jugada de almendras increíble tipo si queda como el pase de luis enrique a maradona queda un poco así pero es un pase bastante importante porque es un pase de espalda de taco que justamente genera esa ventaja almendra entonces por eso puede aprovechar almendra esa ventaja y rematar medianamente cómodo entonces yo creo que cardona ha jugado realmente muy bien ese partido de ese primer tiempo contra lanús pero es verdad que aaron molina es un jugador más constante en las pequeñas cosas es simplemente tocar volver a pedirla jugar para allá volver a estar eso que hacían hacía mucho riquelme porque vos si vos te fijas los el promedio de kilómetros recorridos de riquelme era siempre los jugadores que más corría sea el tipo no era un velocista ni te corría la banda ni de pero el tipo se movía todo el tiempo entonces siempre quedaba como arriba ante los jugadores que más corría como es que riquelme queda tan arriba los jugadores que más corren los jugadores que más se mueven si en definitiva es un jugador que bueno que es un jugador de juego porque porque riquelme estaba en todos los lugares de juego ofreciéndose y haciendo jugar a sus compañeros y creo que eso es lo que le faltaba boca y eso es lo que tiene aaron molina cardona es un jugador más estático que después de sacar una pegada de la puta madre te voy a sacar un cambio de frente que te abre una jugada después de tirar un taco espectacular pero claramente me parece que él que hoy boca necesita de un futbolista como aaron molina y me parece que va a ser muy importante aaron molina con la en sociedad con ramírez cuando vuelva porque parece que esos dos jugadores le pueden dar un vuelo futbolístico muy diferente a boca juniors y creo que boca el hincha boca puede disfrutar de un muy buen fútbol con esos dos jugadores pues aparte son medio complementarios uno surdo otro derecho uno más uno más este centro campista otro más media punta así que desde ese punto de vista me ilusiona boca en esa sociedad aaron molina ramírez no sé si está claro si está claro que lo que decís coincido con tu análisis tanto de cardona como el del juvenil de boca y ahora bueno vamos a ver qué sucede con esta titularidad obligada que va a tener va bueno uno supone que va a ser titular para que cardona no va a poder jugar y una vez de que cardona esté bien físicamente qué sucede y bueno vamos a ver que cuáles de las teorías se cumplen y no 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 por favor te voy a tirar este viste esas a ver esas cosas que muchos cronistas de boca venden como mira tengo un rumor vino una fuente que me dijo y en realidad es una sensación de ese gronista que hace un montón de tiempo está en el mundo del fútbol cubriendo a boca y que generalmente le pega entonces te voy a tirar una de estas teorías a mí me da la sensación de que si bien a cardona no lo van a comprar por las por la opción de compra que tiene porque no van a pagar cinco millones de dólares me da la sensación que van a tratar de hacer un intento porque siga a la baja a la baja bien a la baja tratar de hacer que siga que salga que se desvincule gratis de su club va a tratar de arreglar alguna cosa para que para que cardona siga en el club me da la sensación de que van a hacer un tirito por el cardón así a pesar de que no van a hacer no van a ejecutar la opción de compra ni locos y locos no estaría tan seguro con con que cardona ya está listo está completamente liquidado por mí la sensación de que es una debilidad del consejo de fútbol bueno veremos veremos qué que sucede vos decís que van a hacer eso después de lo que ha pasado con cardona le hablo no dentro de la cancha sino que ha ocurrido afuera sí sí y mira este si quieren que villa siga jugando es que lo de cardona es nada al lado lo hizo villa el tema que villa se puede vender claro ese tema y lo que pasa que aparte tampoco yo creo que era la gente de boca lo castigó la cancha cardona es otra cosa que me fijé tampoco la gente de boca de mucho de insultar en la cancha o de quizás la más benévola de todas las grandes hinchadas argentinas y entonces yo creo que no sé si es un termómetro del todo válido no para ver si el hincha está enojado o no con cardona la bombonera por la bombonera generalmente en general alienta a los jugadores yo siempre voy a voy a remarcar que cuando el puma gigliotti erró ese penal contra river yo estaba en la cancha y para la primera falla de gigliotti era puma puma como puma se acaba de errar ese yo estaba ahí como periodista no estaba en la tribuna me sorprendió como el hincha de boca de alguna forma lo abrazó a su jugador y el hincha de boca la bombonera es así y aparte recién volvía a la cancha no lo iba a castigar tanto a cardona y entonces entre una cosa y otra que el tiempo pasa de cardona tiene un par de tiros libres este yo no descartaría que intenten que se mantiene un tirito por cardona no me gustaría pero la verdad que es posible que suceda bueno en el caso de que suceda bueno sería un puesto menos a cubrir para una eventual copa libertadores que todavía no estamos clasificados digo porque bueno estamos pidiendo mucho a los pibes queremos que jueguen pero bueno hay que recordar que después viene el mercado de pases y hay que no vamos a jugar la libertadores con las inferiores de eso está claro después boca se va a tener que reforzar como para cubrir ciertos puestos y estos pibes van a perder cierto lugar en el once titular por eso también hay algunos que como sería tu caso me imagino que le gustaría bueno vamos a vamos a ponerlos ahora y que lleguen con el mayor rodaje posible con la mayor confianza posible justamente al semestre más importante exactamente exactamente la copa libertadores que repito no estamos clasificados todavía pero bueno esta semana se define el rival si va a ser argentino júnior o santel y hay un tramo hay un tramo largo para ver si clasificamos la copa libertadores bueno yo en la edición voy a poner ahí todas las las tablas tanto a las copas como en la tabla la tabla general para que lo puedan ver y bueno hablando aparte de bueno justamente de la copa libertadores pero de un tema que tiene que ver con las sanciones a jugadores de la copa libertadores esta semana se conoció una noticia bastante negativa para ciertos futbolistas de boca no sé si vos tenés las sanciones juan igual yo creo que la mayoría de boca la mayoría de la gente de boca los conoce bueno fueron sanciones muy duras contra villa y pavón creo que fueron seis partidos cada uno y el izquierdo dos cuatro y rojo rojo cinco no sí sí digamos esos cuatro jugadores serían los más importantes porque bueno son los habituales titulares tenés villa y pavón con seis fechas de suspensión marco rojo cinco y eso que fue el que apareció con el matafuegos con el matafuegos carlos izquierdo tiene cuatro diego gonzález tres y javier garcía dos y bueno también fueron sancionados casi ni delgado somoza pero bueno ellos ya no juegan dentro del campo de juego sino que tienen otros roles exactamente bueno y para terminar este bloque de boca voy a conocer un poco tu opinión acerca de estas sanciones yo ya un poco que la di en él en el vídeo que hice voy a voy a resumir las yo creo que voy a resumir la mi impresión yo creo que claramente estas sanciones tienen validez en cuando en cuanto se empieza a contar qué fue lo que hizo la gente de boca los jugadores de boca en el vestuario te dice uno agarró un matafuegos el otro tiró bebedero contra la policía tengo otras imágenes te cuentan eso y decís claro que había una sanción así muy bien la comebol sanción ejemplar pero si vos revisar la historia de la copa libertadores a nadie se lo castigo con esta demencia y hubo cosas bastante feas en la historia de la copa libertadores por lo tanto yo creo que esto se puede calificar dentro de lo que son las sanciones ejemplares que no son sanciones locas o sanciones malas son sanciones que bueno donde el organismo no hace el organismo que tiene que sancionar no hace la vista gorda y sanciona con vehemencia a situaciones complicadas por tanto hay mucha gente que las apoya yo creo que en este caso después de lo que pasó en esa serie que es un error de la comebol al tener un vídeo arbitraje horrible y al irritar a la gente de boca por su propia falencia técnica a la hora de dirigir un partido creo que no cabía no era el momento para ser una sanción ejemplar entonces claramente estoy en contra de todas estas fechas que le dieron a los jugadores de boca pero quiero hacer tu impresión juan acerca de más o menos como lo que opinas vos es cierto pierde peso esta sanción cuando el la chispa que desembocó esa explosión de violencia matafuegos y jugadores corriendo y demás fue un error bastante dos en realidad errores arbitrales con con bar incluido tanto la idea y como la vuelta entonces un equipo se siente muy perjudicados se queda eliminado de la copa libertadores y después bueno viene lo que pasó en sí es como vos detallados un poquito al principio volver las imágenes y la sanción no está mal sí a ver puede ser de que le haya faltado un poco de muñeca a la comebol de digamos bueno vamos a no vamos a ser tan duros porque la verdad que la eliminación de ellos de boca juniors fue fue injusta pero sí creo que más que nada lo que choca es eso básicamente lo que sucedió todo con el bar y entonces por eso impacta más y se analiza mucho más la sanción de la comebol y por eso choca tanto si hubiera venido por otro lado toda esa ola de violencia y todo ese meme conjunto que fue lo que sucedió después del partido creo que nadie se quejaría no aseguró la verdad hay que decir la verdad fue fue una vergüenza y sobre todo fue una vergüenza a casi repartiendo piñas arrancando fuera fue una vergüenza hay que decir la verdad fue una vergüenza pero me parece que a ver teniendo en cuenta de que se trata de comebol de la copa libertadores y en el contexto que para el contexto que pasó me parece que este se podría haber este se podría haber sido no tan este que el severo en la en la sanción en cualquier caso si se puede apelar si si está apelando boca pero va a apelar boca pero tengo la idea de que de que suelen ser bastante firmes estas sanciones así que me parece que va a tocar comérsela y volviendo a esa fase de donde boca fue eliminado y también tocando otro tema que movió el mundo boca que fueron las declaraciones de riquelme en la semana post super clásico saliendo a bancar al plantel no sé a mí no sé es algo que me choca yo entiendo a lo que va riquelme cuando dice esto pero no sé me gustaría que utilizar otras palabras porque siento como que está tapando la realidad cuando menciona en un bueno en un momento le preguntaron si le falta jerarquía este planteo y mencionado de que que decía que no porque ya eliminó a river este planteo ya eliminó a river salió campeón y y le ganó dos veces al mineiro fase de libertadores y también yo entiendo el punto al cual va de que boca no ganó por esa decisión ridícula del bar pero pero bueno no no ganó básicamente entonces a mí a mí por lo menos a mí me choca no sea vos si te provoca algo que te pasa por el costado pero pero siento que es como que si no me gusta que sea el boludo a la idea que estamos hablando de la persona que mejor declara del universo juan román riquelme por declarante de ver para para mí no sé a mí como hinchas de boca no sé no me gusta me gustaría que fuera de otra manera si el tema de la de cómo analiza la la serie básicamente es este es intentar exponer en la comebol en cada una de sus palabras y yo creo que es mandarle un mensaje a la comebol como diciendo recuerden que nos cagaron pues recuerden que nos cagaron porque acá nos cagaron nosotros tendríamos que estar jugando hasta como el boli es un poquito manchar un poco a la actual copa libertadores cada vez que habla porque aparte el riquelme es uno de los jugadores más importantes de la historia de la competición y junto con pochini tal vez el más importante entonces claramente cuando habla el riquelme y habla de la copa libertadores y habla de esa manera claramente es como diciendo mandar un mensaje a la comebol y la competición la copa libertadores como diciendo miren que nosotros no nos olvidamos lo que pasó viene que nos cagaron y van a seguir recordando lo que nos cagaron y me parece bien a mí es verdad que no me parece mal pero yo pensé que ibas a ir por por otro lado no tanto por el tema de la serie sino por el tema de la jerarquía pensé que iba por ese lado porque nada bueno eso está claro que él va a salir a defender su cuestión yo entiendo que por ahí no te gusta el tema de cómo encarar al tema de la serie pero a mí me parece que es común bien los mensajes a la comebol parece que se quedó caliente y que no no puede salir de su de su calentura y eso es entendible pero claro bueno como toda declaración caliente riquelme no va a no va a declarar nunca como un tipo de saco y corbata y por el otro lado me encanta que más me encanta creo que lo que tiene que hacer que decir nosotros tenemos el mejor plantel de la argentina tenemos un plantel impresionante para competir al máximo nivel europeo todos los jugadores que tenemos son fenomenales los pibes que tenemos son en la mejor cantera de lo mejor que está saliendo ahora en argentina y la verdad que tenemos una calidad impresionante después cuando se junta dice che la verdad que nos falta traer a este otro jugador para adentro pero para afuera siempre tenés que decir que además estaría criticando a él él trajo jugadores básicamente pues no hace la gran cumán que te dice no no estamos para hacer milagros en la champions league es el barcelona diciendo así que bueno básicamente esa es mi opinión sobre sobre las declaraciones de riquelme y bueno para cerrar este bloque boca te voy a pedir a ver si no tenés el último partido de boca es eso ya es ya jugar me la es como ya tirar una pared sin ver dónde estás porque yo creo que ya lo debes tener ahí el próximo partido de boca a el próximo no como dijiste el último el próximo el próximo el próximo el último partido el próximo juega boca contra huracán este sábado a las ocho y cuarto de la noche obviamente este sábado de octubre un partido un partido bastante importante para seguir luchando por bueno intentar estar en la próxima copa libertadores vía campeonato local cerramos entonces este podcast charlas en eises y bueno por supuesto los invitamos a que nos vean la próxima semana ya digamos dedicándole full 100% a lo que es a lo que es boca juniors aunque quizás podemos podríamos tocar algún que otro tema de fútbol europeo a la dirección se seguirá viendo es una caja de sorpresas charlas en eises todas las horas sí 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 obviamente es una cajita feliz de mcdonald's exactamente así que la invitación queda hecha para que nos escuches en el podcast de la próxima semana ahora vamos cerrando este último charlas en eises hasta luego me costan un montón las en las despedidas siempre digo algo como maldini